cuando el franco es el mejor prospecto de toda liga menores pero algún prospecto también dominicano que viene ascendiendo grandemente en liga menores su nombre de marco luciano una vez y estos prospectos suben a las grandes ligas el prestigioso número del top prospecto desaparece como por ejemplo jugadores como fernando tatis juniors juan soto y donald acuña juniors estaban en el todo los prospectos pero no fueron los número uno cuando el franco es el prospecto más completo del top tiene poder velocidad contacto y buena defensa mientras que marco luciano se ha convertido en una sensación y ha conectado enorme batazo de kilometraje que han dejado a todos sorprendidos en este nuevo segmento haremos una comparación entre wander franco y marco luciano sobre quién será a través de los años mejor jugador en las grandes ligas dejas tu comentario al final del vídeo marco luciano gigante de san francisco marco luciano es el prospecto número dos de los gigantes san francisco este súper jugador tiene 19 años de edad la leyenda de marco luciano continúa creciendo con cada swing que realiza en su carrera y en el último vídeo muestra un poder a nivel de grandes ligas que tiene a mucha gente hablando de esto este es un ron marco luciano se lo conectó a ryan rollinson el segundo mejor prospecto de los rockies de colorado y salió a una velocidad de 119 millas donde el único jugador que ha conectado un batazo de esa velocidad es el toletero de los yanquis de nueva york y an carlos estanto sin duda marco luciano debería ser considerado muy pronto en el todo los mejores tres prospectos luciano es potencialmente el bateador que puede cambiar todo el aspecto de una alineación su cualidad de lo convierten en un prospecto tan emocionante que luciano actualmente está brindando desde el campo corto guandel franco como todos sabemos guandel franco es el retrizante mejor prospecto de liga menores este muchacho con apenas 19 años ya tiene el calibre de un jugador de grandes ligas incluso se murmuraba que haría su debut en este 2020 aunque no logró hacerlo franco es un jugador 70 en la escala de 80 lo que lo convierte en el jugador perfecto además tiene todas las herramientas necesarias para brillar el jugador ha bateado por encima de los 300 en toda la liga que ha jugado y lleva el mismo ritmo que llevaba juan soto en la liga menores a nivel de habilidad para batear este jugador viene de una familia totalmente béisbolera donde su hermano jugaron con los gigantes de san francisco y los otros de justos su padre jugó en liga menores en los años de los 90 y su tío eric y willy aibald fueron grandes liga y Gracias por ver el video.